Vamos a Baja California, porque ahí autoridades confirmaron la muerte de Kevin Yael, un joven de 14 años. Él vendía gelatinas en las calles de Tijuana y había sido reportado como desaparecido desde el pasado 2 de septiembre. Vamos a conocer más de su historia. Este es el Puente Negro, en Tijuana, donde Kevin Yael caminó quizá los últimos minutos de su vida. Un niño de 14 años de edad fue asesinado. Los padres de Kevin están destrozados ante este hecho. Pues es un dolor muy fuerte, que la verdad no se lo deseo a nadie. Kevin Yael desapareció el pasado 2 de septiembre y el 6 de septiembre, dentro de la compuerta 16 de la canalización del río Tijuana, se localizaron dos cuerpos. Uno era de Kevin. Esto quiere decir que presentaba golpes en el tórax y en el abdomen, los cuales internamente produjeron lesiones. Estamos hablando de los pulmones, tenían la aceración y en el abdomen, el hígado y otros órganos vitales. En cuanto a lesiones sexuales, no presenta ninguna. Según colectivos de desaparecidos, la alerta Amber se instaló muy tarde. Ahí era muy importante la alerta Amber, cuando un niño desaparece, la familia hace reporte, ahí mismo se activa y no nomás activarla, mandan a las redes sociales, sino que hay que ir a buscarla y no esperarse encontrarla con vida. Las 24 horas son las más importantes para una alerta Amber y para cualquier desaparición. Como Kevin, muchos niños y niñas utilizan este puente para ir al centro escolar Agua Caliente. El puente se ubica en la zona dorada de Tijuana. Sin embargo, es una zona insegura. No sé, pero yo lo había visto en el puente de acá, había visto su cara, pero no sabía de qué le había pasado. Nada más pregunté dónde apareció. Directivos de la secundaria donde Kevin estudió temen por la seguridad de los niños y niñas que asisten a estos planteles escolares. Recibimos quejas también de los que están dentro del canal. Generalmente pasan los alumnos, pasan los padres de familia, madres de familia. Desde abajo les expresan algunas gocerías, se desnudan o se bajan los pantalones, les gritan y es algo totalmente ofensivo para nuestros alumnos y los padres de familia. Entonces sí hace falta esa parte que se atienda. En Tijuana, la alcaldesa menciona que se instalarán protocolos de seguridad para niños, niñas y adolescentes. En el caso de Kevin, ya las cuestiones las tenía la fiscalía completamente. Una vez que encuentran el grupo, creo que lo encontraron los propios ciudadanos, porque honor a quien honor merecen. Y ahora falta el detalle, ¿quién lo mató? ¿Quién lo mató? Según directivos de la Secundaria Técnica Nº 1, este miércoles Kevin recibirá un homenaje por parte de sus compañeros y maestros, recordar a este niño que vendía gelatinas. Informo en Tijuana para Imagen, Yolanda Morales.